Música ¿Qué tal Franca Amigos? Bienvenidos a una Franca Franca Aventura Más Música 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 No, yo cuando vi, pues nada, no me llamó la atención la luz, pero tenía frío y me metí a dormir. Y que dijiste, deja la luz a este cabrón. Sí, dije, a ver, vamos viendo. Pero no, no soy muy credo y lo oí tampoco eso. Mira, somos paquis, carnal. Va a ser un fierrillo. Las bolsas de taquis, carnal, son de aluminio, vamos a ver si no era eso. Eh, quién sabe, mira. Puede ser un pedacito de algún fierro. No sabe, pero tiene, mira. Se sube esa cosa. Sigue estando ahí, carnal. Esa es la ventaja. Entonces no era la bolsa de taquis. Era puro, entonces son de aluminio. Sí, güey, tiene aluminio. Un chingo de piedras, güey. Pues no manches. Estaba abandonadillo aquí. Estamos apenas armando. Hay una piedra, güey, que no me deja seguir. Hay una piedra, güey, que no me deja seguir. Mira, güey. Ándale, Ida. Ahora sí, le atinaste. Miren, ya están saliendo los cántaros. Un pedacito. Oye, ese, Ida, ese cántaro brilla. Sí, ese es cántaro, güey. Sí, sí es. No es teja. A ver, pasame la cámara. Ya te voy a comer. ¿No sabe? Sí, sí es un cántaro, miren, Frenk, amigos. Miren, no es teja. Este no es teja. Miren, se ve que trae barro, fierro, así, pegado afuera. No, es la tierra, güey, que se le va acumulando con el tiempo. Bueno, fue que, amigos, ahí me topé ahorita con una piedra. No, Estefa. A ver. Mira, este sí es de cántaro también, güey. Pero este es otro tipo de cántaro. Este está laqueado. Y el otro no estaba laqueado, güey. Por ahí está la piedra. Hay que sacar esa piedra primero, güey. Mira. Donde nos pita, es aquí en este punto de aquí, cabrón. Entonces, ya. A ver. A ver, déjala, voy aventando aquí. Sí. Mira, aquí voy la poniendo para si ahorita sacamos alguna fierro, moneda, que aquí quede. Para ahorita saber. A ver, ahorita le pasamos el aparato. Y además saca la tierra, la que ya está removida. Sí. Y le pasamos tira. Ya. Ya empezamos a hacer un pedacilo. Estira. Hasta con oreja. Pues ojalá tuviera lana, no sé, cabrón. Ojalá y saquemos el cántaro, ¿verdad, Frank, amigos? A ver, a ver, espérate, no le muevas, cabrón. No te pases, ¿verdad, ya viste, güey? Sí, güey. Miren, Frank, amigos. Güey. Hay que prender algo, güey. ¿Por qué, güey? Pues ya no sé, dicen que de los gases, yo no creo en eso, güey, pero ahorita ni te acerques, güey. ¿No tienes algún pedazo de... De cartón. Ah, ¿sabes qué? Ahí tienes alcohol en tu casa, ¿no? Tráetelo, güey. Chequen eso, Frank, amigos, ¿ya lo vieron? No me quiero acercar mucho por aquello de los gases. Yo no creo mucho en eso, pero más vale no comprobarlo, miren. ¿Ya vieron ese cántaro? Ahorita vamos a hacer lumbre. ¿Tienes algún pedazo de algo, güey? No manches, ¿ya viste, güey? Mira, bájate más, güey. Échale, ¿ahí? Y hace un caminito, güey. Para que... Para que le prendas, échale. Y trucha, güey, no te acerques mucho. Trucha, ahorita ya no lo voy a echar porque te prendes, güey. Es que no lo echaste muy pegado. A ver, vente tu lapo. Échale, no le hace que quede medio húmedo. Échale, machina ahí al cántaro. Machina, machina, échale. Pero, avienta un olor, güey, huele peor. Sí, güey, güey, sí, güey. Trucha, ¿eh? No respires ahí, güey. Ahí está. Ahí déjalo que arda un rato, güey. Miren, fracas, amigos. Esto lo estoy haciendo por lo de la sogue. Así le llaman aquí, pues, en mi tierra. Que dicen que son los gases. Entonces, yo, en mi muy particular punto de vista, creo que tal vez, en este tipo de casos, como aquí, que es un cantarito y está en tierra, dudo mucho que suceda. Porque no hay nada encapsulado. Es decir, la misma tierra es como un filtro. Pero para no... Mira nomás. Para no comprobarlo, no queremos franquifallecer. Entonces, mejor hay que echarle más. Échale poquito más, con cuidado de no quemarte, güey. Hay que dejarlo que arda un ratito, más vale, güey. Trucha. Vamos a dejar que arda poquito, franquiamigos. Y ahorita lo vamos a sentar con mucho cuidado, porque creo que ya le dimos en la torre. No manches, carnal. No manches, qué pinces, te dije. Pero fíjate, güey. Fíjense, franquiamigos. Para que vean. Yo había visto algo. Para que vean que sí había visto, viendo, amigo, que aquí ardía. Pero lo más chistoso es que estamos... Solo, no hay luz. Y lo más chistoso es que estamos donde ya está una barda. Miren, esto es un cimiento que ya estaba. Es decir, o esto ya estaba antes de que hicieron la primera barda, o la pusieron cuando la hicieron. Pues tenía ya la barda de... ¿Quién serían? ¿Tus abuelos o qué, güey? No, pues... La verdad, quién sabe. Todos estos terrenos ya tienen mucho tiempo, güey. Ahorita vamos a ver. Mira cómo se hacen las lumbre. Mira cómo da venta gases, que se hace que se prenda. Sí, sí, es cierto. ¿Ya? Sí, ven, franquiamigos, los flamazos, miren. Oye, güey, entonces, ¿es cierto, güey? Guacha, guacha, guacha. Sí, sí, es lo que estoy viendo. De hecho, se está grabando. Yo creo que ya, ¿no, güey? No, espérate unos segundos, más de unos minutos. Bueno, vale, ¿eh? Sí, ya, ya. Te voy a ver que llegara viejito, carnal. No manches, carnal, qué chido. Ojalá sean de plata, carnal. Ojalá. Y estaba bonito. Sí, son de plata ya te cuajaste, carnalcita. Ya se apagó, ¿verdad? Sí, ya se apagó. A ver. Por si tú, está caliente. Traigo guantes, güey. Sí, sí, se puso calientita la tierra, ¿eh? Mira, sí, le pegamos al premio. Sí. Ándale, carnal. Sí le alcanzamos a dar, güey. Sí, mira, no me manches. Pues mira, yo aquí le veo varias. Aquí hay una. Nada más si quiero descubrirlo bien, cabrón. Sí, lo sé. Mira, güey, esta tierrita, güey, está como hechas bolita, ¿ya viste? Sí. ¿Cuál es bolita, sí? Ajá, qué pedo. Mira, y negra, güey. Sí, sí ven, franqueamigos, cómo se cambia el color de la tierra ahí. Sí, güey. Y la textura. Eso. Miren, amigos. Ándale, idó. Chiquen eso. Aquí hay otra. Quiero desenterrarla bien, pero se cae más tierra, cabrón. Ya están saliendo los travesitos que están por ahí abajito. Ahí está, mira, ya, ya estaba casi al. Ándale, idó. Miren. Chiquen eso, mis amiguitos. No manches, amigo. Ya salió con los frijoles. Ya salió el cantadito de los frijolitos. Están bien negras estas madres, vato. Y lo único que se pone negro es la plata, amigo. Miren, amigos. Ahí está. Ahí está. Pero, ahí está, mira. A ver, está por un ladito. O más para el otro lado. Ahí. Ahí lo trae ya. A ver qué es. Mira. Una monedita. Chequen para que, amigos. Vamos a ver de qué es. Entre todos juntos. Madre santa, no se le ve ni madre. Ya le alcancé a ver la aguilita. Es otra Sor Juana. Oh, Josefa, perdón. Llevando con Sor Juana a diario. A ver, va que, amigos. Aquí, mi amigo Carlitos tiene un buen tono. Y vamos a revisar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Andale, mira. Otra ojiva. Ya llevamos dos, franque, amigos. La que me encontré yo, no más que la me así estaba achatada. Es decir, impactó en algo. Esta no. Esta se enterró en la tierra y está intacta, miren. Y es de mismo calibre, Carlos. Sí. Sí, la que ya me encontré es igual. Mira el tono este. Chequen. Y aquí tenemos otro tono. Va a ser mi casquillo, güey. Sí, ¿eh? A ver. Y es tu casquillo. Sí. Ah, bueno, franque, amigos. Les platicaba, miren. Aquí ya tenemos otro jiva. Y las moneditas. Nos está yendo muy bien el día de hoy. Vamos a continuar. Miren, franque, amigos. Aquí, mi amigo Carlitos. Acaba de agarrar otro buen tono. Vamos a ver qué es lo que encontramos ahí. Mira. Mira, y sin escarbar tanto. ¿Una mulita? ¿Un centavo qué? Sí, ¿no? 1944. ¿Eh? ¿Un centavo? Miren, franque, amigos. Esta muy bonita moneda. Pito aquí otra vez. De 20 centavos, ¿eh, carnal? 20 centavos de 1944. Y sigue pitando ahí. ¿Pero va a ser tus botas? No. A ver, dale. Mira tu bota. Oye, lo manches. Tiene buena pinche potencia ese, güey. Más que el otro. Ahí está, mire. Estados Unidos Mexicanos. Mira, hermano. Ajala, carnal. Es un botón, güey. Chingón. Chiquen eso. Mi Frankie, otra cosa para usted. Mira. Miren, Frankie, amigos. Esto es un botón. Aquí llevaba el punto donde se agarraba. ¿Se fijan que ahí lo tiene marcado? Se desprendió ya, yo creo, por lo viejo. Y lo más seguro es que sea de bronce. Ya se ve medio amarillito, medio verdecito. Miren. No, Daira. ¿Sí, verdad? Lo pierde mucho aquí. Yo creo que ya cierra. Ah, les platicaba. Entonces, esto es un botón. Miren, ahí sí. Ya se le descubrió el punto. Ahí es donde se sostenía. Y les decía, los árboles los ponían a un ladito del tesoro para señalarlos y marcarlos para después buscarlos a sacar. Y normalmente, pues, se les olvidaba. Los dejaban ahí por circunstancias. El árbol crecía, se ensanchaba y terminaba debajo de ese árbol. Entonces, siempre denle ahí. Siempre busquen en los árboles cercanos a fincas viejas. Sobre todo cuando sean haciendas, Frankie, amigos. Apenas estaba comenzando a hacer verde. Me imagino que no duró mucho tiempo en el agua. Dejen acomodar la cámara. Miren, Frankie, amigos. A ver, que la enfoque bien. Ahí está. Es una monedita de un helotito. Ya está medio verde. Chequen. Y, bueno, pues, ya encontramos el primer tesoro del día de hoy, Frankie, amigos. Bueno, Frankie, amigos, vamos a continuar. Ya sacamos la tierra, Frankie, amigos. Ahora vamos a ver si ya no pita. Ya no pita, Frankie, amigos. Y, aquí sí, miren. Ahora vamos a ver qué encontramos en este puñito de tierra. Esperemos si sea algo bueno. Chequen. A toda madre, Frankie, amigos, miren. Déjenme pongo en contra de la luz porque si no, no se ve bien. Vean eso. Vean eso, mis Frankie, amigos. Ah, jala una monita de Benito Juárez. Es bueno porque yo sí las había visto anteriormente, pero, pues, por internet. Me gustan mucho las monedas. Y esta es una de 10 centavos. De 1959, Frankie, amigos. Una monedita de Benito Juárez de 1959. Aquí en otro pedacito de río. Y aquí tenemos un montonito. Déjenme pongo, ahí está, al metal. Marca Discoint, marca Coint, esta onda. Y, pues, vamos a ver qué encontramos en este lugar. Ah, no me chingues. Vean eso, Frankie, amigos. Estaba ni siquiera lo agarro. Vean eso. No lo voy a mover. Vean eso, Frankie, amigos. ¿Ya lo checaron o no? Brilla, pero si bien, cabrón. No friegues. Déjenme pongo en la luz. Nada más para que chequen eso, Frankie, amigos. En mi vida, pensé encontrarme algo como esto. Estoy temblando hasta de emoción. ¿Ya lo vieron? No sé si se aprecia muy bien, pero... Es... No friegues. Ojalá y sí sea lo que estoy pensando, Frankie, amigos. Veanlo muy bien. ¿Ya lo checaron? No chingues. A ver. No friegues. No hombre. Frankie, amigos, acabamos de encontrar una pepita. Espero que sea de oro. No sé si sea oro, pero... Esto es una pepita, Frankie, amigos. Tengo que cambiar la cámara. Porque... Se terminó la batería. Entonces ya puse la de repuesto. Y pues bueno, esto es todo lo que existe actualmente... De este poblado. Nos soltaron ver nada más tres casas, Que fueron las que les enseñé espaldas nada más. Estaban demasiado llenas de pasto. Como para poder recorrerlas. ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon eso o no? Vamos a la chingada, Kenny. ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? Está un grito muy feo por allá. Vámonos. Vámonos aquí. Vámonos. Ya salimos de cabina principal. No sé qué fue lo que se escuchó. Pero sí fue un grito medio culero. Espectacular. Miren. Oigan, por ahí se ve un coyote. ¿Escuchan eso? Bueno, pues seguimos teniendo tono ahí, Franky, amigos. Hemos sacado aquí muchos pedazos de aluminio. Y eso es lo que nos ha estado molestando. Espero. Si ya no sale nada en esta. Ándale. Miren, Franky, amigos. Chequen eso. ¿Ya lo apreciaron? Miren. Miren, Franky, amigos. Excelente. Rayos. Miren, Franky, amigos. ¿Se checan eso? Todo nuestro, Franky, amigos. Se está estrenando el ice. Se está estrenando. Ya tenemos una muy bonita cadena. Un poco opaca. Esperemos, de todas maneras, después de hacer la prueba con el ácido. Por lo pronto, si dice ahí, 14K. Pero, pues mejor hasta no checarlo, ¿verdad? Ahí está, Franky, amigos. Otro bonito hallazgo. Ándale, pues. Oigan. Oigan, qué bonito ruidito. Miren nomás. Miren nomás, Franky, amigos. Miren nomás, mis Franky, amigos. No nomás, carnal. Rayos y centellas. Es una moneda de Carranza, Franky, amigos. Plata pura, miren. La moneda es de 1859-1959. Ahí dice Carranza, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Que, por cierto, no es uno de mis personajes favoritos de la historia, Franky, amigos. Bueno, Franky, amigos. Espero que les haya gustado este nuevo video. Acuérdense de suscribirse a mi canal y darle un buen like. Y antes de despedirnos, vamos a mandar los saludibles de la semana. Para lo cual, vamos a utilizar el Facebook. En la última publicación que hice, que fue la de la segunda parte del recuento del año. Y vamos a comenzar con los saludines. Saludos a Ramsey, Oscar Manuel Che, Chiquete, Humberto Vedaño Sosa, Pedro Valderrama, Carlos Vázquez, Richard M. Campero, El Gato Malo, Patricia C. R. Berta García, Pedro Domínguez, Margarito Inusa, Teresa Rodríguez, Carlos López, Jesús Rosario, Juan de Dios Villarreal y Alejandro Reynoso Duarte. Además, a nuestro amigo, Pedro Valderrama. A todos ustedes les mando un muy fuerte abrazo y un saludo. Espero que tengan unas felices fiestas de año nuevo. Les deseo éxito en este próximo año que entra. Y ya saben que los quiero, Franky, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!